La pica, la serpiente, la ira real, el copo, el conejo y también el elefante. Por amor, son de la creación, por amor, son del Señor. Así es, no te lo digas, pero la pica, la pica, la serpiente, la ira real, el copo, el conejo y también el elefante. Por amor, son de la creación, por amor, son del Señor. Así es, no te lo digas, no te lo digas, pero la pica, la serpiente, la ira real, el copo, el conejo y también el elefante. Por amor, son del Señor. Por amor, son del Señor. Al son del Señor. Y de la pica, la ira real, el copo, el conejo y también el elefante. Por amor, son de la creación, por amor, son del Señor. Y de la pica, la ira real, el copo, el conejo y también el elefante. Por amor, son del Señor. Por amor, son del Señor. Por amor, son del Señor. Ahora todos juntos. Por amor, son del Señor. Por amor, son del Señor. Yo no sé, pero quiero más fuerte, ¿eh? Ahora solo los niños, los nenes y después las nenas. Sí, sí, sí. Ahora, ¿quién? Son los varones. ¡Fuerte, fuerte! A ver, ¿quién no hace más fuerte? Los varones o las nenas, ¿eh? Al son del Señor. Al son del Señor. Al son del Señor. Vamos, vamos. Ahora las mujeres, vamos eh Por este lado nos avanzan Nosotros somos de la mujer Y de la mujer La pijara De la mujer Real El colegio El colegio El colegio El colegio El colegio Dejar ese colegio Dejar ese colegio Para las mujeres